Sí, saludo Randy, a ti muy afectuosamente como siempre, saludo a nuestros televidentes y radio oyentes. Yo creo que sí, un secreto, la COVID nos impuso retos y nos puso una dinámica diferente de trabajo en circunstancias muy complejas. No podemos descuidar nunca, ni desconocer, ni se nos puede olvidar que cuando ya se nos empieza a hablar de la pandemia y las noticias que estaban ya circundando, estaba reciándose el bloqueo, estaban tomándose medidas más fuertes con nuestra revolución, siempre apostando a destruirla. Yo creo que la alerta oportuna de la dirección de la revolución. Yo creo que ese magisterio indelegable de sabiduría, de precisión, de olfato, pudiera decir, de la dirección de la revolución, que nos sentara, que nos ubicara, que nos pusiera rápido de mano de lo que estaba ocurriendo, de lo que estaba pasando y de lo que nos podía ocurrir si no nos organizábamos, si no actuábamos con rapidez, con precisión. Yo creo que eso fue un elemento importante. Los gramenses con la motivación que traíamos de la celebración de los 150 aniversarios de la guerra de la independencia, veníamos de un 26 de julio ganado por el pueblo muy merecido, asumimos la responsabilidad. Con ese mismo entusiasmo y desde el primer día que el país nos organizara, nos sentara y nos atemperara la situación concreta a la que nos podíamos enfrentar, bajo la conducción del presidente del Consejo de Defensa, se organizó el mismo. Se ha trabajado desde ese mismo día hasta hoy sin dejar un día en el medio. Haciendo las principales celebraciones sábado o domingo desde el Consejo de Defensa. Yo creo que lo más importante ha sido el haber trabajado con mucha sistematicidad. Yo creo que ha sido muy importante no habernos confiado. Yo creo que ha sido muy importante y por encima de todo, cómo se organizaron también las estructuras municipales. Cómo nosotros logramos que los presidentes del Consejo Popular, los delegados de circuncrición, los consejos de defensa propios municipales de cada uno de nuestros municipios, las organizaciones políticas y de masa con ese mismo entusiasmo, con esa misma responsabilidad. Yo dijera inclusive con ese mismo susto de lo que nos podía pasar y susto en el sentido y en el entendido de que había que trabajar con rapidez, con precisión, que no podíamos equivocarnos, que no podíamos fallar. Yo creo que haber asumido con disciplina, con humildad y con responsabilidad. Las indicaciones que el país nos estaba dando, las informaciones que se hacían públicas a la palestra y por supuesto a nuestra provincia, eso para nosotros fue un elemento cardinal importante. Cómo se nucleaba bien, cómo se organizaba bien, qué importancia teníamos que darle a las reuniones del Consejo de Defensa, revisando todos los días los problemas, los elementos más importantes, las medidas que había que aplicar, monitoreando cómo se hacía y yo creo que ahí fue uno de los primeros elementos más importantes. Todo no sale como uno quiere, todo no es color de rosa, pero yo puedo asegurarte que en esta etapa de trabajo, la comunicación, el diálogo con el pueblo fue para nosotros muy importante, fue cardinal, fue un elemento clave. Recuperamos los programas que teníamos de televisión, los programas de radio provinciales y locales que tenemos en cada uno de los municipios y empezamos a responsabilizar al pueblo que era el actor más importante con el que nosotros íbamos a ganar y a cumplir esta batalla. El pueblo ganó en confianza, a mi juicio, ganó en responsabilidad. Yo creo que también ver a los combatientes del ejército, ver a la Policía Nacional Revolucionaria acompañando al pueblo, cuidándolo, cuidando las colas, cuidando los elementos más importantes, más vulnerables, siguió transmitiendo confianza y el pueblo hizo suyo el reto de que esto teníamos que enfrentarlo, que enfrentarlo entre todos no había manera, enfrentarlo con responsabilidad y yo creo que también ahí está uno de los secretos de los cuales tú nos hablas, Randy. Yo creo que no hubiese sido posible que la provincia hubiese salido de esta situación como lo ha hecho si no hubiera sido con el papel de los jóvenes. Los jóvenes han jugado un papel súper importante, lo han jugado en todas las etapas, yo creo que lo han hecho en todos los momentos, pero en estas circunstancias propias donde necesitamos las iniciativas que nosotros les planteábamos, las tareas y las misiones y muchas más de las que se le ocurrían a ellos y las que se veían en el documental de ahorita, fue un elemento para nosotros importante. La provincia se organizó muy bien. Nosotros hacíamos los consejos de defensa y hacemos los consejos de defensa en las tardes-noches y todo el día lo ocupábamos para caminar, para chequear en los municipios, nos volcábamos todos hacia allá, revisando los servicios más importantes y los servicios vitales, que no faltara una ambulancia donde hacía falta, que no faltara un servicio básico donde hacía falta, que se cumplieran las medidas que el país nos había indicado, yo creo que eso era lo más importante, que se respetara el aislamiento, que se respetara el distanciamiento que en este momento y en estas circunstancias era importante, el uso del nasobuco. Bueno, siempre hay un indisciplinado, siempre hay quien no lo hacía como es adecuado, como es correcto. Tuvimos indisciplinas también, tuvimos tropiezos, tuvimos problemas, pero yo creo que eran los menos, pero lo más importante fue que entre todos fuimos asumiendo esa gran responsabilidad con todas nuestras organizaciones, con todas esas estructuras de las que hablé ahorita a nivel de base, a nivel de todos los niveles, y eso a nuestro juicio fue muy importante. Se nos organizó muy bien y tuvimos una respuesta correcta, adecuada, consecuente, la que necesitábamos en estos momentos de la Dirección de Salud de la provincia. Por supuesto con las indicaciones, por supuesto con las indicaciones metodológicas que daba el Ministerio y respetando todo lo que se nos planteaba, cómo hacerlo, con qué humildad nosotros también, el vínculo de nosotros con otras provincias, cómo lo hiciste, cómo hiciste esto. Nosotros siempre buscamos la mejor experiencia con la sencillez que nosotros nos caracteriza, cómo tú hiciste esto con una provincia, con un organismo para nosotros, entonces poderlo aplicar y que no nos fallara acá. Hay momentos de complejidad, yo creo que lo más importante y a lo que más nosotros nos concentramos y fue el elemento, a mi juicio, importante era trabajar y atender a las personas vulnerables, cómo nosotros nos ocupábamos, tal y como lo hicieron el resto, por supuesto, nos ocupábamos de las personas vulnerables, nos ocupábamos de los servicios vitales más importantes, que no fallaran. En ese vínculo de trabajo diario estaban involucrados, por supuesto, los consejos de defensas municipales planteando todos los días los problemas más elementales y salíamos a combatir al otro día para atenuarlo, para resolverlo. No se puede descuidar que esta dinámica diferente que nos puso la pandemia al mundo y a Cuba y a todos nosotros, todas las medidas que estamos tomando eran medidas para paliar un problema que se nos ha venido encima. Nunca nosotros podemos asumir que estamos en condiciones de normalidad y siempre se lo explicamos con mucha transparencia, con mucha humildad al pueblo y por ello necesitamos entonces de la disciplina y del rigor que todo lo que nos planteáramos hacer en la equitatividad de repartir los recursos, en cómo lo hacíamos, que le llegara a los vulnerables, que la canasta básica llegara y llegara a tiempo, que nuestro pueblo tuviera los servicios más elementales. Yo creo que entonces eso también nos sirvió, nos transmitió la confianza y fue muy importante. En circunstancias muy complejas, ya hace dos meses nosotros también ya incorporamos en los chequeos de análisis diario cómo atender la situación de las albovirosis y cómo ya íbamos enfrentando al mosquito también porque si íbamos saliendo de la COVID, nos podíamos enfrentar entonces al mosquito que nos puede también y nos ha golpeado mucho cuando nos descuidamos. Y ya fuimos también trabajando con mucha precisión, con mucha intencionalidad este tema ya hace uno, dos o tres meses para no equivocarnos y entonces no salir de la COVID y entrar también en una situación de pandemia por las albovirosis que podía ser muy complicado. Trabajamos muy fuerte esta etapa con el pueblo ganando conciencia, el partido por supuesto haciendo trabajo, el político ideológico que le corresponde y nosotros respondiendo a ello de que el bloqueo es una realidad, que teníamos que salir de él trabajando y trabajando muy fuerte, que no nos podíamos descuidar, que nosotros no contamos con todos los recursos que necesitábamos si cometíamos indisciplina, si no trabajamos con la seriedad y la responsabilidad que se nos estaba exigiendo por la dirección del país. Esto yo creo que fue uno de los secretos que la provincia nos trajo el resultado, Randy, y yo creo que se trabajó con mucha sistematicidad, trabajábamos todos los días, nunca nos levantábamos pensando que estábamos complicados, nunca nos descuidamos, nunca nos sentimos contentos porque teníamos menos casos, muchos casos, no, lo más importante para nosotros era no tener ninguno, respetar las cosas que se nos estaban indicando, buscar las mejores experiencias y cumplir al pie de la letra las indicaciones que el país nos estaba dando. La posibilidad de hacerlo de manera efectiva, pues también ayudó a que Granma contribuyera en el orden económico. Una provincia que está aspirando a convertirse en el gran polo productivo agrícola del oriente del país, junto con Holguín, con las potencialidades que tiene, pero Granma ha demostrado, y fue lo que lo llevó a la sede el 26 de julio del pasado año, que su producción agrícola va creciendo. Hay acciones que se siguen acometiendo en estos meses, aún en medio de la pandemia, para incrementar la producción de alimentos, y yo les propongo ver este material que nos han preparado los compañeros del telecentro de Granma, para después continuar hablando con usted, gobernador, sobre este importante asunto. Granma es una de las provincias del país con mejores condiciones para el desarrollo agrícola. Sus extensas áreas de planta urquino, su disponibilidad hidrológica y el crecimiento de la población más allá de zonas urbanas, hacen que este territorio del oriente cubano tenga niveles cada vez más crecientes en la producción agroalimentaria, como había ideado Fidel Castro. Se introducen cultivos como el frijol, esto no es una provincia que tenía una tradición de producción de frijol, ya tiene compromisos con el país, este año debemos entregar unas 1.400 toneladas, y el próximo año debemos estar en las 2.000 toneladas de frijol. También se introducen cultivos como el maíz, esta es una provincia que debe de este año producir unas 15.000 toneladas de maíz, y el próximo año estaremos entregando unas 18.000 toneladas para la gran industria que se viene inaugurando en la provincia. Aquí se trabaja intencionadamente en otros renglones de balance nacional. Las inversiones en el programa ganadero permiten crecimiento en la entrega de leche y carne, con niveles de hasta 26 millones de litros de leche cada año y más de 8.000 toneladas de carne vacuna para beneficiar incluso a otras provincias. También se asumen alternativas para sostener el programa arrocero, enfrentando las carencias de productos químicos. La existencia de 21 centros de reproducción de entomófagos y entomopatógenos, permite ir incrementando un arroz más orgánico y que pese a no llegar a lo planificado, Granma siga siendo la de mayor entrega del cereal en el país. También se potencia el autoabastecimiento municipal con una campaña de primavera que incluye la siembra de más de 40.000 hectáreas de cultivos varios. Además, esta es una provincia que viene introduciendo en esta campaña áreas nuevas para los cultivos varios. Hemos reordenado áreas de la ganadería, es decir, el ganado lo hemos reordenado y hemos preparado áreas que no se dedicaban a este cultivo y las estamos dedicando a los cultivos varios. Las áreas que estaban en barbecho del arroz, también las hemos dedicado a los cultivos varios, sobre todo a la siembra de maíz y sorgo, principalmente. Y hemos abierto nuevas áreas que estaban cubiertas de aromas y marabú y hemos dedicado más de 4.000 hectáreas a los cultivos varios, lo que indica que nosotros debemos estar cerrando una campaña por encima de las 41.800 hectáreas o entre 4.000 o 5.000 hectáreas nuevas que debemos estar dedicando a los cultivos varios, que es más producción para el pueblo. La producción local de alimentos se sustenta además en patios y parcelas familiares, una convocatoria a la que se ha sumado ya buena parte del pueblo para garantizar comida en tiempos de grandes limitaciones económicas para el mundo. En Granma, Catiusca León, especial para la Mesa Redonda. Bueno, hay imágenes que cuentan lo que está pasando allí en Granma, pero contatémoslo a través de la percepción del gobernador de esta provincia, el compañero Escribano, que me gustaría nos hablara precisamente de ese esfuerzo que se está haciendo en la producción de alimentos en Granma, cuáles son las prioridades en las que hoy están inmersos, cómo el pueblo granmense ha participado de esa convocatoria del partido y del gobierno. Sí, Randy, yo creo que sería oportuno, yo creo que es correcto que nosotros le informemos a nuestro querido pueblo, como siempre y como lo estamos haciendo sistemáticamente, que la producción de alimentos es la tarea más importante que tiene, que ha tenido en esta etapa de trabajo la provincia y que tendrá en lo adelante también. No hay duda que ha sido el mayor tiempo que nos hemos ocupado en esta etapa de trabajo que ya veníamos desarrollando y que por esta circunstancia que explicábamos anteriormente de la COVID en condiciones de excepcionalidad, hemos trabajado. Por la importancia que tiene nuestra provincia la agricultura, que tiene Azcuba también, que tiene las producciones del minal y que tienen también las producciones locales que acá se desarrollan. Sí, yo creo que, como tú decías, Randy, tiene que ser granma y puede ser granma y así se diseñó por mucho tiempo y hace muchos años que granma puede ser uno de los polos productivos más importantes del oriente cubano. Si puede, con sus potencialidades, con sus tierras, con su infraestructura que tenemos en la agricultura, por los años de experiencia, por su pueblo, por sus campesinos, por sus bases productivas, por sus empresas, yo creo que sí y hay que proponérselo y nos los hemos propuesto. Yo creo que en esas motivaciones de las cuales te hablaba ahorita están exactamente estas y a las cuales hemos dedicado mucho tiempo, muy concreto. Pero tengo que decirte que si hacemos una evaluación hoy, en las circunstancias de hoy, nosotros tenemos que decir que todo lo que nosotros estamos produciendo todavía no es suficiente, que estamos todavía muy lejos de lo que se quiere y de lo que se puede, de lo que nos estamos proponiendo y podemos tener. Yo creo que las circunstancias de hoy están complejas, sigo reiterando y el pueblo tiene que conocer y se lo seguimos explicando y diciendo, este es un país bloqueado, que tiene muchas limitaciones y carencias de recursos que hoy los enemigos históricos nos prohíben tener, prohibiciones de todo tipo y yo creo que también hay un elemento, el clave que nosotros estamos trabajando con mucha precisión, que no nos podemos descuidar y que tienen que ver con el agua. Nosotros estamos pasando por las secas más prolongadas de los últimos años y te puedo asegurar, Randy, también que hay un dato muy preciso, muy exacto, muy de ciencia de nuestros compañeros, que las medias históricas hasta esta fecha en Granma, que andaban por los 167, 170 aproximadamente milímetros de agua, en lo que va ya de julio, andamos por los 100 milímetros. Entonces, cualquiera inclusive puede ver que llovió en la ciudad de Bayamo, cualquiera puede ver que llueve en una ciudad, pero donde llueve y donde hace falta que llueva, para que haya escurrimiento, para que las aguas lleguen a las presas, lleguen a los embalses, para poder usar ahora y para poder usar en el futuro y en el periodo más crítico de la sequía, nosotros estamos también en una situación muy compleja. Pero nada de esto es para aflojar, nada de esto es para sentirnos que estamos derrotados y todo lo contrario. ¿Qué estamos haciendo? Poniendo la ciencia en función de la producción, incorporando la universidad, nuestros científicos, estamos incorporando lo mejor de nuestros productores, incorporando los productores más talentosos, tenemos que estar y estamos convocando y estamos trabajando con mucha intensidad, todos los días casi en los municipios, buscando de que nuestras bases productivas se hagan todos los días más sustentables, para lograr una agricultura que además garantice la vianda en los dos periodos. Nosotros tenemos un periodo donde en un momento sabemos, nos sobran las viandas, casi podemos decir que sí nos sobran y tenemos un periodo muy complicado, que es ese periodo seco, donde tenemos entonces con inteligencia usar los mejores lugares donde tenemos derriego, utilizar los lugares donde podemos mantener las producciones, que nos puedan sustentar todos los meses del año y ahí está el reto que tenemos también nosotros los granmenses. Así que las producciones lleguen, quizás no de la misma manera, pero que las podamos tener sistemáticamente en todos los meses del año. Estamos trabajando en una estrategia muy clara de desarrollo, que no vayamos más hacia atrás. Lo que se ha hecho en esta etapa de trabajo, yo dijera que llevo ya mucho tiempo, inclusive vinculado con la agricultura, no tiene precedentes. Bueno, 41 mil hectáreas no es cualquier cosa que tenemos para la campaña, la estamos cumpliendo y sobre cumpliendo. Estamos, y bajo la conducción del presidente del Consejo de Defensa, abriendo nuevas áreas en los municipios, pero te estoy diciendo, Randy, que áreas que son importantes, que son significativas y que a un mediano plazo, y por supuesto a largo plazo, tiene que verse y se va a ver la producción. Estamos incorporando las tierras del arroz, que por circunstancias técnicas no se pueden sembrar del grano en estos momentos porque tienen que reposar, porque son tierras de semillas y las estamos sembrando, tal y como nos ha indicado la dirección histórica. Yo creo que es importante reconocer el esfuerzo de la dirección también del comandante Machado, del vicepresidente Valdés, del primer ministro, del presidente, y de cuantas personas en esta etapa también, inclusive de COVID, arriesgándose y extremando las medidas, han compartido con nosotros más de cuatro o cinco sesiones de trabajo con nosotros y los municipios, buscando cómo ordenar bien el autoabastecimiento municipal, cómo lograr la sustentabilidad, la sostenibilidad con la yuca y el plátano, que son importantes en la vianda y en las producciones, en la variedad también, que para nosotros es muy importante. Nos hemos concentrado en esta etapa también y no nos descuidamos en la atención a las inversiones. ¿Cómo atendíamos las inversiones? Teniendo inversiones nacionales muy importantes. En circunstancias de complejidad para la revolución, ¿cuántas inversiones nacionales tenemos puestas acá en la provincia? Que las hemos atendido también con mucha precisión, con mucho cuidado, con mucho deseo, con mucho amor para que se terminen, pasándole por arriba todas las dificultades que pudiéramos tener, pero para tenerlas y concretarlas. Y ahí tenemos una planta de grano, para el beneficio de grano, de lujo, de primer mundo. Ahí tenemos inversiones en el arroz que son muy importantes y yo creo que también eso en esta etapa de trabajo nos ha servido de mucho. Yo creo que trabajar los encadenamientos productivos, tenemos que trabajar y hemos trabajado en esta etapa con mucha fuerza y ya tendrá que verse a un mediano y largo plazo cómo usar lo endógeno, lo propio que tenemos en cada municipio. Tenemos que apostar a nuestras frutas, tenemos que apostar y seguir apostando a nuestras viandas. No podemos seguir esperando que lo más importante, lo que más nos gusta, lo mejor es lo que viene de afuera. Cuántos helados estamos haciendo ya con las frutas propias que tenemos de la provincia, usándolas de la montaña. Yo creo que es importante que esto signifique que en esta etapa estamos trabajando con mucha fuerza la comida de la montaña. Además lo necesitamos, porque Montañés necesita vender sus producciones y nosotros las necesitamos en esta etapa. Te puedo decir que en estos momentos estamos sustentándonos con elementos de producciones muy importantes que han salido y que estamos bajando de la montaña. Yo creo que entonces ahí ha estado nuestra prioridad. Sí le podemos decir al pueblo y se lo estamos explicando, pero además nos ven a la dirección del partido, a la dirección del gobierno todos los días bajando a los campos, bajando al sur, concretando ahí con nuestras bases productivas, con el productor individual, la producción. Estamos diversificando el conejo, tenemos que producir conejo, se puede, se produce con la comida propia que tenemos, estamos masificando el pollo, estamos rescatando toda la infraestructura que se hizo con la revolución y que de alguna manera nos descuidamos y que se fueron perdiendo, que por alguna circunstancia de obsolescencia tecnológica se fueron perdiendo y en esta etapa hemos estado recuperando todas las industrias del minal, todo lo que estamos haciendo con la industria pesquera, dinamizando la pesca deportiva, nos está dando una fuente de comida importante y yo creo que eso nos ha dicho que sí podemos, eso nos sigue demostrando que cuántas fortalezas tenemos en un municipio, que tenemos que mirar para nosotros, que no podemos seguir mirando para el barco como se nos ha dejado claro y que sí están las potencialidades, aún y con toda esta circunstancia, aún con bloqueo, aún cuando hay escasez de agua, que nosotros pudiéramos y sí podemos demostrar que sí podemos. Yo creo que con las motivaciones que también tenemos de un 26 de julio y con todas las cosas que vemos haciendo los granmenses, que sí vamos por más, podemos producir más y podemos seguir produciendo, aún cuando sabemos que en Bahiamos y Manzanillo las circunstancias todavía no nos hacen posible que le estemos poniendo al pueblo lo que necesitamos y lo que queremos. Pero estamos trabajando y el pueblo sí ha entendido y entiende que esa ha sido la prioridad más importante a la cual le hemos ocupado mucho tiempo en esta etapa de trabajo. Muchísimas gracias.